Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. Una semana más os traigo el polémico informe de Benjamin Fulford. Sé que muchos de vosotros no sois precisamente fans de este anti-illuminati y quiero hacer constar que los comentarios dichos en este vídeo son propiedad única y exclusivamente de este escritor. No obstante me gustaría que dejarais vuestros comentarios, ya sean a favor o en contra de lo referido en este post, eso sí, que sean comentarios constructivos y nada de ofensas e insultos. Si os parece interesante, estéis a favor o en contra del informe, agradecería los me gusta y si queréis seguir recibiendo información, suscribiros y activar la campanita para recibir todos los vídeos que subo. Ahora os dejo con el informe. El gobierno esclavo de la mafia Hazara japonesa, desesperado por sobrevivir, está planeando la retirada de las tropas estadounidenses de Japón y el fin del régimen del presidente estadounidense Donald Trump, según fuentes derechistas japonesas cercanas al emperador. Es por eso que el expresidente estadounidense Barack Obama y el ex primer ministro tailandés Taksin Shinawatra estuvieron aquí la semana pasada, dicen las fuentes. Añaden que el régimen japonés está trabajando con los regímenes esclavistas de la mafia Hazara de Theresa May en el Reino Unido, Emmanuel Macron de Francia y Angela Merkel de Alemania en este esfuerzo contra el régimen de Trump. Y según confirman fuentes de la CIA en Asia, la rama francesa de la familia Rothschild está profundamente involucrada en estos movimientos. El régimen japonés se ha unido a estos esfuerzos contra Trump porque se ha alarmado por una serie de reprimendas públicas recientes por parte del gobierno militar de Trump. El más grande es que Japón se mantiene totalmente al margen de los movimientos hacia la paz en la península de Corea. Dicen las fuentes que el gobierno de Japón también está molesto porque, a diferencia de otros aliados de Estados Unidos, a Japón no se le dio una exención a los aranceles de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio. Esa es la razón por la cual el gobierno japonés está haciendo afrentas públicas sin precedentes, para un régimen por lo general servil y lamegotas, sobre los movimientos de los Estados Unidos. Explican las fuentes que el gobierno de Abe se ha estado preparando activamente para la guerra con China, utilizando a Corea del Norte como pretexto, y quedó totalmente sorprendido por los avances hacia la paz. Mientras el belicista régimen de Abe tiembla, los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin pueden ganar el premio Nobel de la paz por un tratado de paz y desnuclearización coreanos, dicen fuentes del Pentágono. Por el contrario, los miembros del régimen de Abe temen ser acusados de crímenes de guerra por su participación en el tsunami del 11 de marzo de 2011 y el ataque terrorista nuclear en Japón. Dicen que este temor ha surgido debido al inminente arresto del primer ministro israelí adorador de Satanás, Benjamin Netanyahu, quien fue uno de los principales arquitectos de la operación terrorista de Fukushima. Este ataque fue orquestado por la familia Rothschild en un intento abortado de evacuar a 40 millones de japoneses a Corea del Norte, confirman los miembros de la familia Rothschild. El plan era establecer nuevas sedes asiáticas de Rothschild en Corea del Norte, según estas fuentes. Ahora todo esto se está deshaciendo, y es probable que un acuerdo de paz en la península coreana lleve a que todos estos planes asesinos se hagan públicos, dicen la CIA, el Pentágono y las fuentes derechistas japonesas. Es por eso que ahora hay gran temor y odio entre los perpetradores de este asesinato masivo, dicen. Una fuente de la CIA en Tailandia dijo que Taksin Shinawatra fue llamada a Tokio porque el primer ministro japonés, Shinzo Abe, está buscando un lugar para encontrar refugio. Dubai está en la parte superior de su lista. Una vez que los japoneses sepan lo que les ha hecho, tendrá que correr para evitar que lo maten. Su tiempo casi ha terminado. La fuente explicó que Shinawatra está exiliada en Dubai y, por lo tanto, Abe esperaba que sus conexiones con el gobierno le dieran refugio también. Además, la semana pasada un miembro de la NSA, visitó personalmente a este escritor para advertirle que habían interceptado comunicaciones que mostraban que el ministro de finanzas japonés, Taro Aso, está intentando activamente que me asesinien. Aso está molesto por haber sido expuesto como el principal agente de los Rothschild en Japón, explicó el funcionario de la NSA. Aso también está enojado porque la construcción de su régimen de una fábrica de guerra biológica disfrazada de escuela veterinaria ha sido expuesta por este escritor, dijo. El otro error fatal cometido por el régimen de Abe fue vender acero de calidad inferior al ejército de los Estados Unidos en un acto deliberado de sabotaje, dicen fuentes del Pentágono. Esto es algo por lo que el gobierno de Abe pagará un alto precio, prometen las fuentes. Hablando de acero, una fuente de inteligencia militar de los Estados Unidos envió a este escritor la siguiente información. Los chinos están reaccionando a las afirmaciones del Pentágono de acero de calidad inferior con gran compostura. Altos funcionarios chinos señalan que este era un problema conocido en 2015 y desapareció en 2017, y los líderes chinos reconocieron que su reputación de calidad era un activo nacional invaluable. Curiosamente, en la misma conversación se mencionó que China conservó muchas muestras de los desechos del 11-S, y se probó, su nivel de, radiación nuclear, termite y energía, entre otros factores forenses relevantes. Cuando el presidente Donald Trump esté listo para apoyar una investigación independiente del 11 de septiembre, si lo estuviera, los chinos parecen tener información relevante de calidad para compartir. Esto es muy relevante ahora, porque la semana pasada un juez de Estados Unidos rechazó un intento del gobierno de Arabia Saudita de desestimar las demandas en su contra por los ataques del 11 de septiembre. Fuentes del Pentágono han explicado previamente que la táctica de demandar a Arabia Saudita tenía como objetivo exponer a los verdaderos perpetradores de estos ataques, la mafia házara. Las ruedas de la justicia muelen lentamente, pero, cuando lo hacen, reducen al polvo y se están acercando constantemente a estos asesinos. En este frente, las fuentes del Pentágono señalaron que el número total de acusaciones selladas contra los mafiosos satánicos házaros se acerca a las 25.000 y los rechazados por Gidmou, Guantánamo, pueden ser encontrados muertos como Peter Mank. Peter Mank era un magnate de la minería canadiense cuya compañía, Barry Gold se utilizó para mover una gran cantidad de oro fuera de contabilidad o. Ese fue el objetivo principal de la compañía, según fuentes de la CIA en Asia. Mank fue acusado en un tribunal de Nevada de participación delictiva en los ataques del 11 de septiembre, que implicó el lavado de oro robado. Otras personas acusadas fueron Richard Chain, John Brennan, John Ashcroft, Robert Mueller, George W. Bush, George H. W. Bush, Kevin Spacey, Barack Obama, John McCain, James Baker, Edgar Brunfman Sr., P. 0 L. Wolfowitz, Richard Perle, Condoleezza Rice, George Soros, John Kerry, Van Der Been Sultan, David Rockefeller, Brent Snowcroft, Zbigny Ubrzezinski y Hillary Rodham Clinton. El otro gran movimiento contra la mafia házara es el ataque continuo contra sus aparatos de control mental de internet. Después del escándalo de Facebook, también están siendo atacados Google, Twitter, Amazon, Tesla y Microsoft, dicen las fuentes del Pentágono. Como colectivo, este grupo de compañías es la parte visible de lo que los iluminatinósticos llaman una inteligencia artificial delincuente que amenaza a la humanidad. La transformación de estas compañías de centros de lavado de cerebro en servicios públicos es imprescindible si se quiere liberar a la humanidad. Hablando de ellas delincuentes, hoy tenemos que decir a regañadientes que un creciente cuerpo de evidencia muestra que Neil Keenan, quien jugó un papel clave en exponer el secuestro del sistema financiero de la élite, fue asesinado, y sus asesinos han secuestrado su identidad durante los últimos años. Se informó brevemente que Neil Keenan fue asesinado en su propio sitio web, antes de que se retirara el informe. Después de eso, este periodista tuvo una conversación de Skype con una persona que decía ser Neil Keenan, pero que no respondió las preguntas que el verdadero hombre habría sabido, como donde le envíe dinero una vez. Además, Keenan de repente dejó de exponer las maquinaciones de la conspiración y en su lugar se convirtió en un vendedor de computadoras sanadoras. Fuentes de la CIA señalan que hacia fines de noviembre de 2014, Keenan publicó varios vídeos de su inauguración de uno de los búnkeres aquí en Indonesia en un lugar no revelado, la pequeña caja que Keenan y su asistente finalmente abrieron contenían lingotes de cobre. No eran de oro. El oro no se empaña ni se oxida. El cobre sí. Esto fue una falsedad desde el inicio. La fuente dice que consultó con inmigración de Indonesia y que no tienen registros de que Keenan visitase el país en ese momento. Keenan también habla sobre un intento de robo de 15 cuatrillones de dólares de la familia del dragón. Aquí hay un extracto de su publicación en el blog el 7 de junio de 2014. Más recientemente, el Vaticano, en colaboración con uno de los ancianos al cargo, el sultán de Sulu, guardián poseedor de los activos de The Dragon Family Global Account, intentó robar 15 cuatrillones de dólares de la familia del dragón. Su intento fue frustrado. Esto era fantasía pura por parte de Keenan, dice la fuente. También hemos confirmado con el gobierno de Mónaco que nunca hubo una reunión de ministros de finanzas mundiales en Mónaco y que no existió ningún acuerdo como los acuerdos de Mónaco, ampliamente divulgados por Keenan. La última persona que podemos confirmar que se reunió con Neil Keenan lo conoció hace más de 10 años. Desde entonces, a pesar de los considerables esfuerzos de nuestra parte, al contactar a varias agencias de inteligencia de todo el mundo, nadie puede confirmar que todavía esté vivo. Los intentos repetidos de organizar una reunión con Keenan también han fallado. Estaremos felices de que se demuestre que estamos equivocados. Esto es importante, porque si podemos rastrear y capturar a las personas que mataron y luego empezar a hacerse pasar por Keenan, entonces tenemos una posibilidad real de poner fin al control financiero del cabal jáfaro. Además, en este frente, podemos informar que tuvo lugar la semana pasada una reunión entre un representante de un anciano asiático y la sociedad del dragón blanco. La WDS propuso a este representante que los ancianos asiáticos que eligiesen a un director de la White Dragon Foundation con poder de veto sobre cualquier uso de fondos por parte de la fundación. Después de esto, los bonos históricos pueden depositarse en la fundación y el WDS usará su influencia para asegurarse de que los mafiosos házaros que vendieron estos bonos a cambio de oro se vean obligados a pagar. El dinero se usará para terminar con la pobreza, detener la destrucción del medio ambiente y financiar una transformación del complejo militar industrial de espadas a arados. En cualquier caso, las fuentes del Pentágono informan que las operaciones de limpieza están en curso, con más bases del cabal destruidas y los portales cerrados. No podemos confirmar personalmente la información de la guerra espacial de este tipo. Sin embargo, podemos confirmar que la eliminación de líderes visibles del cabal como Benjamin Netanyahu es importante. Además, las fuentes rusas del FSB dicen que han rastreado la raíz del problema de la tierra a Zurich, Suiza y que de alguna manera está conectado con el proyecto CERN.